Más allá del préstamo de libros, revistas, enciclopedias o tesis, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, CIPD-UCR, son un espacio para el intercambio de ideas, para dialogar y para encontrarnos con las diversas disciplinas. Así, estudiantes de nuestra universidad o de otras instituciones, e incluso de secundaria y de la comunidad, se benefician de los proyectos del Sistema de Bibliotecas en diversas sedes y recintos. Las bibliotecas ofrecen una serie de servicios, tanto para su comunidad interna, que es su primera obligatoriedad, como para su comunidad externa, que es cualquier otro estudiante o público en general. Y los materiales bibliográficos, por ejemplo, los libros y los materiales impresos que nosotros tenemos en nuestras colecciones, están abiertos a todas las personas. Obviamente, por cuestiones de reglamentos y un asunto de orden, pues no podemos brindarle a que todo el mundo se lleve todo el material para su casa, pero sí pueden utilizarlo dentro de las salas de estudio. Eso es para toda la comunidad, cualquier estudiante de colegio público, privado, cualquier estudiante universitario puede hacerlo sin ningún problema. Ahora, también tenemos servicios coordinados con ciertas instituciones. Por ejemplo, hay muchos colegios que solicitan charlas, por ejemplo, Bachillerato Internacional. Un ejemplo reciente que tuvimos fue la visita del Bachillerato Internacional del Liceo de Moravia. Está a la disposición de brindar este servicio. Uno de los proyectos se llama Bibliotecas Accesibles para Todos y Todas, y está dirigido a la población con discapacidad y del cual las personas ciegas obtienen gran apoyo para continuar con sus estudios. Nació aquí en la universidad desde hace 20 años, que cumple este año el servicio, pero muchos usuarios que conocieron el servicio, estando siendo usuarios de la universidad y ya están insertos en la comunidad laboral del país, siguen requiriendo de nuestro servicio y nosotros seguimos aportando en ese aspecto. Hay procesos, por ejemplo, con el Tribunal de Elecciones que se necesita para hacer papeletas en braille. Ese servicio también nosotros lo brindamos a la comunidad externa. Algunas de las bibliotecas que brindan el servicio para personas con discapacidad son Arturo Agüero, de la sede de Occidente, Carlos Monge Alfaro, de la sede de Rodrigo Facio, el Centro de Documentación del CIAC-UCR, Ciencias de la Salud, Derecho, Eugenio Fonseca Tortós, Luis Demetrio Tinoco, Luis Ferrero Acosta de la sede del Pacífico, el recinto de Grecia, el recinto de Paraíso, la sede del Atlántico y la sede del Caribe. En los últimos años, principalmente con el empuje de la pandemia, nos hemos dado cuenta que las bibliotecas tenemos que transformar nuestros espacios físicos, que eran simplemente de reunión, que esto es una parte importante, por ejemplo, acá donde estamos, de silencio, donde los chicos necesitan un espacio para venir a trabajar, que sigue siendo necesario, pero paralelamente también necesitan espacios de descanso, de gozo, de entretenimiento, y las bibliotecas se han vuelto en esos espacios seguros, donde el estudiante puede venir a refugiarse de su entorno académico. Entonces, ahorita hay áreas de juego, que tienen espacios de entretenimiento, donde pueden venir a jugar con sus compañeros, hay sillones donde pueden también venir a descansar. En fin, hemos tratado de crear una serie de espacios físicos, que no solamente sean el estricto espacio de estudio como tal, porque la academia no es solo eso, la academia es también compartir con nuestros compañeros, es entretejer relaciones. Se cuenta también con el Club de Lectura, en el cual varias personas apasionadas de la literatura se reúnen para hablar al respecto. El Club de Lectura, inclusive, tiene sus propias redes sociales y también está inserto desde las redes sociales del sistema de bibliotecas, lo pueden buscar en las redes de Facebook, en Instagram, en todas, estamos ahí. Cualquier persona de la comunidad universitaria o de la comunidad externa puede ser parte del Club de Lectura. Ellos tienen sus temáticas una vez al mes, ven un libro, lo comentan, tienen sus reuniones virtuales y también algunas reuniones presenciales, inclusive tienen hasta un chat de WhatsApp para hacer comentarios y van leyendo su lectura y tienen que ir a hacer también ese espacio. La idea es eso, promocionar la lectura desde un entorno un poco más entretenido, más ameno, con amigos que también amen la lectura y que quieran compartir sus ideas. Usted puede conocer más acerca de los servicios que ofrecen a bibliotecas de la Universidad de Costa Rica por medio del sitio web cipti.ucr.ac.cr. Informó para Desde la U, María del Mar y Zaguirre Sedeño.